Amigo Tú eres mi hermano Del alma realmente Era vivo Que toca vivir Con nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma De un niño Aunque el niño De caso, amistad Su respeto y cariño Recuerdo que Con vos pasamos Muy duros momentos Tú no cambiaste Lo fuertes que fuera Más bien un amor Es tu corazón Una casa Con puertas abiertas Tú eres mi hermano En nacido Muy duro Es el cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres mi hermano del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo, festivo y gana llegada. Felices verdades tan grandes con frases abiertas. 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 Todo esto que te digo. Pero puedo así sentir, eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero puedo así sentir, eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero puedo así sentir, eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero puedo así sentir, eres tú mi gran amigo